Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, buen día, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Dentro de las preguntas de ustedes toda esta semana fue Pablo, ¿qué nos conviene hacer con los verdeos? Claro, porque yo tendría que hacer otra pregunta Es decir, ¿quién se lo va a comer al verdeo? Los que no pastorearon temprano y todo Y van a dejar un remanente para reservas Yo te diría que mires, como decíamos, con los hilos del verano Apunta bien Bueno, con esto también, ¿quién se lo va a comer? Vos tenés una categoría de animales chicos Que necesitan mucha digestibilidad Y que necesitan mucha proteína Probablemente te convenga hacer un corte pre-horeo Y a partir de ahí hacer un silo o un rollo Claramente tenés que asegurarte de tener por lo menos 30% de materia seca mínimo Si lo vas a hacer en estadio vegetativo Ahora, ¿qué haría yo? En un contexto de falta de volumen Porque los hilos atacados por espiroplasma Los hilos de verano fueron pobres en volumen En una falta de energía Porque los hilos atacados por espiroplasma Tampoco me dieron demasiada energía Lo que por ahí me puede convenir es tratar de suplir Lo que me faltó en los hilos de verdeos estivales Con los hilos de verdeos de invierno Y como corte picado directo Ni lo mires más Trata de concentrar fibra para hacer mucho volumen Y trata de concentrar energía La energía de los verdeos de invierno Tiene mucha disponibilidad a nivel de rumen Entonces funciona muy pero muy bien Lo que sí tenés que hacer es dejarlo sazonar mucho más Con buena formación de grano No te va a hacer falta craquearlo Sí te va a hacer falta picarlo muy bien Muy homogéneo Con un alto nivel de materia seca Para asegurarte un nivel de energía Y un nivel de digestibilidad que te va a venir dado Por la energía en el grano Entonces la recomendación Para poder complementar los hilos que no te rindieron bien en el verano Hace corte picado directo de los verdeos de invierno Lo más seco que puedas Con la mayor cantidad de grano posible Para poder suplir esa energía Tener volumen Tener energía Y compensar todo lo que te faltó en el silo de verano Para este consejo y todo lo que venimos viendo Como siempre en nuestra página de Instagram de Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas